El Rey de la Selva 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 Los orangutanes hacen lo que digo Yo soy El Rey de la Selva Que con la puja me dicen el tiro vivo Yo soy El Rey de la Selva Que al lado de los magos no me dan un rinco Yo soy El Rey de la Selva Que con mi falde hoja nunca yo me rindo Yo soy El Rey de la Selva Mármolada de banana para ella Le sirve mucho porque ella está muy bella Se ve más linda, se ve más bella De salvariña, una osella Por angustán y superman Yo mando toda esta tucapa Yo soy el jefe de este lugar Yo soy El Rey de la Selva 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 El Rey de la Selva